Este sábado, con el propósito de que los habitantes de La Capacha transiten con mayor seguridad y la conexión con la ciudad sea más accesible, el gobernador Mario Anguiano inauguró la prolongación de la avenida Ignacio Sandoval con enlace a esa comunidad del municipio de Colima. El inicio de obra se produjo desde el pasado 6 de diciembre cuando el mismo Mario Anguiano dio el banderazo de inicio a la construcción. Es empezar a hacer justicia para los habitantes de nuestro estado de Colima, de manera particular a quienes viven aquí en La Capacha. Con esta acción se verán beneficiadas aproximadamente 20.000 personas y se integrará la parte norte del municipio al desarrollo social y económico de la entidad. La obra tuvo una inversión de poco más de 11 millones de pesos. La vialidad se conforma de 1.8 kilómetros con dos carriles separados por un camellón central. Además consta de tramos de empedrado y planchas de concreto hidráulico, así como ciclovía en ambos sentidos, machuelos y banquetas. El enlace con La Capacha es de doble sentido, con una extensión de 300 metros, conservando las características del nuevo tramo de la avenida Ignacio Sandoval. Después del enlace a La Capacha, dicha avenida recién pavimentada en la totalidad de su lado poniente, continúan otros cuatro kilómetros hacia el norte hasta terminar en la construcción de Altozano, un desarrollo golfístico y residencial de 150 hectáreas al sur de Chiapa, en el municipio de Cuauhtémoc. Esta fue una presentación de Ángel Guardián MX. Para más información, conéctate a www.angelguardian.mx.